¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí estamos con un set que ya tenía ganas de empezarlo a armar. Bueno, no armar porque la verdad no trae muchas piezas, nada más trae, me parece, trae 46. Es un set de Megablock Ciclopes Infectados. Pues la verdad cuando salió yo nunca pude encontrarlo, pero pues me lo topé el otro día y aquí estamos con el set. Y si miren por la parte de atrás, aquí está este set que ya lo abrí el otro día, no tiene mucho, hace como un mes. Y pues vamos a ver qué es lo que trae aquí. La figura con la que viene es un Flood Alpha y pues con una espora o forma infectada de Flood, así como es como la describen en la parte de atrás. Y también el Ciclope es como que se infectó, pero pues yo creo que lo más chido de aquí sería el... Bueno, a mí me gustó todo. Está chida la figura, pero lo que pasa es que yo ya tengo varias de esas figuras. Porque una vez fui a una yarda y me encontré varias ahí y me las traje. Lo que nunca había podido encontrar había sido el Ciclope y pues ahora sí lo tengo. Ok, nada más déjenme, ahorita lo empezamos a abrir. Vamos a quitarle el cartoncito. A ver si lo puedo salvar o no. Y pues yo creo que no se va a poder y no. Ya la regué. Bueno, pues aquí está la figura. Ahí podemos ver al Ciclope y al Flood Alpha. Se me hace bien raro ese nombre. Y pues vamos a empezar a abrirlo. Y como pueden ver está nuevecito, nuevecito. No lo había abierto a nadie. Ahí está todo en su bolsita. Que la verdad sí estuvo tentado a comprármelo usado porque no encontraba yo. Los únicos que encontré están como a 40, 50 dólares. Que me parece que cuando estos salieron estaban a 15 dólares y se me hizo un poco caro. Y dije, nada, tal vez no me lo compro, tal vez sí. Pero me encontré este y creo que me costó 25 con todo y lo envió. Algo así. 25 dólares con todo y lo envió. Espérame tantito. Vamos a poner la cámara más de cerca. Y ahora sí vamos a empezar a sacar las cosas. O miren, aquí está la pequeñísima espora. Yo les digo esporas, son como esporas para mí. La figura infectada. Ah, no sé qué tan bien se vea. La verdad, sí tiene sus buenos detalles por ser una figura algo... No vieja, pero pues ya tiene sus añitos que salió este set. Y pues no se ve nada mal. Aquí tenemos el brazo del cíclope. Un brazo infectado. Estas cosas que se ven como... No sé, como parte de la infección, me imagino. Y está raro como eran puestos. Vamos a ver. Vamos a ver qué más sale. Un brazo, una pierna. Creo que esta vez sí lo voy a armar como debe de ser. Porque la otra vez nada más era así como con... Intuición, porque no viene con instrucciones el otro set que abrí del otro cíclope. Y bueno, aquí está la escotilla. La escotilla. No sé si se puede ver bien. Bueno, más adelante lo muestro, pero trae como que... Grietas las escotillas. Y así como querían asimilar que se estaba a punto de romper. Déjenme desacuesto. Y ahorita lo vamos a empezar a armar. Es que tal vez no estoy llegando de cuenta, pero la otra vez que abrí un cíclope... Me lo había encontrado en una yarda o en una venta de garage. Y pues, aunque era nuevo, no venía con instrucciones. Y lo armé mal, pero esta vez pienso y espero que lo voy a armar bien. Y pues, vamos a empezar. Bueno, tampoco no lo armé mal, sino que hubo unos pasos que no hice. Y estos son los que me brinqué. Tenía que haberle puesto eso ahí. Esas dos como clavijas. No, pues sí, son como clavijas. Y pues la verdad no se los puse en el otro set que armé, nada más se los dejé así. Y después me di cuenta, ya cuando busqué las instrucciones en línea, que pues tenía que haberle puesto esto al cíclope para que se quedara bien la parte de enfrente del cíclope. Para que se quede pegada al cuerpo del cíclope, más bien, porque así le caía. A ver, y ahora vamos... Espérame tantito, vamos a armar las... Las piernas primero. Esto me está costando algo. Dale, dale, dale. Ahí está. Bueno, pues yo creo que esto es lo más fácil, porque las instrucciones supones... Se supone que tienes que estar armando las piernas, pero ya vienen armadas. O la parte esa gris. Así que ya me ahorré un poco de tiempo. No sé por qué venían así las instrucciones, donde tienes que... Hacer eso. Sí, ya vienen armadas las piernas. También los brazos, se supone que los tienes que armar, pero ya viene todo completo. Solamente como lo que sería el antebrazo es lo que tienes que armar. Esto, ¿cómo va? ¿Cómo va? Aquí sí ando medio confundido. Ok. A ver. A ver si no la riego, pero creo que va... Creo que va así. Vamos a ver. No, ya la riegué. A ver, aguantenme tantito. Vamos a ver si... Aquí ya me sale. Ahí no iba. Ahora sí, vamos a ver. Ya quedó. Tiene que ir así como se ve. Pero lo he puesto al revés porque... Esa parte va ahí para el brazo. Y lo había puesto mal. Bueno, al mismo no la regué tanto. Ah, ya está casi completo el cíclope. Ahora nada más falta el otro brazo, pero eso no es nada complicado ya. Solamente necesitas poner ese tubito y ponerle el brazo y ya estás. Ya tienes tu figura. Ahora vamos a ver. No, pues ya. Sí, no, ya es todo. Bueno, oh, le faltan las decoraciones que traen los... Como... No sé, como... La infección que se le ve a los lados. Pero eso, pues, no es nada difícil. Aquí están estas dos. Y sí, y tenemos estas... Viene con dos clavijas. Y pues ya nada más se las pondría. Y pues la verdad nada complicado. No sé, como que pienso que le hubieran... Hubiera estado más chido si trajera más. Pero en fin. Bueno, o sea, algunas instrucciones van del lado izquierdo. Pero les faltó... Como que le faltó algo más. Así que le ponemos de ese lado la espora. Y pues aquí tenemos la figura del... Spartan infectado. Este... Como les estaba ya diciendo. La verdad sí tiene... Esos buenos detalles de la figura. Lo que pasa es que por los colores como que... Creo que no se van a poder ver bien, la verdad. Pero ahí está la figura. A mí sí me gustó. Como les digo, yo ya tengo varias de esas. Después de las muestro. Me las encontré en una venta de garage también. Y pues me las compré. Y aquí está como se ve la figura por la parte de atrás. Por la parte de atrás trae más este... Detalles, sobre todo en esta parte que sería la... La espalda. Lo que se ve café. Como que le quisieron poner este... Diferentes formas de la infección. También el brazo trae sus buenos detalles. Pero es que por el color como que no se ve muy bien. Bueno, ahora les voy a mostrar el... Cyclops. Ya avanzó un poco más de cerca. Como pueden ver ahí en las cotillas se le ve... Como... Grietas al cristal. Trae sus... Sus detalles por aquí y por allá. También el brazo del Cyclops... Le quisieron dar su buena textura. O que más o menos se pareciera al color del Flood. Lo único que no me gustó fueron estas dos cosas. Bueno, no es que no me han gustado. Sino como... Que siento que no van como con el... Con el Cyclops. Digo, el Cyclops. La... La infección que le sale en el hombro y... Por el atomen. Pero pues... De ahí en fuera está muy chida. Está chida la figura la verdad. Les recomendaría que se la compraran. Pero pues ya están súper difíciles. Bueno, para mí se me hizo súper difícil de encontrar. No sé en algo otro... En otros países como esté la situación. Pero a mí... Que vivo aquí en Estados Unidos. Se me hizo súper difícil. Encontrarla a buen precio. Porque de que hay... Hay, pero si están muy caras. Bueno, ya nada más les quiero mostrar... Cómo se ve la figura... Del... Infectado dentro del... Cíclope. O miren ahí la escotilla. Cómo se ve. No sé por qué. Pero se le ve mejor por dentro las... Las grietas que por fuera. Y bueno, ya para grabar... Acabar el video. Les vamos a poner aquí otro pequeño detalle. Para que se vea mejor el... Cíclope. La espora esa. Y bueno. Hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Y nos vemos para el próximo video. Video.